Todo lo que posteo ella le da like Por Instagram y Facebook ella me sigue Que el déjame hablarte a la raíz Baby de mi no te enamores Yo nunca voy a darte flores Porque no quedo en compromiso No, 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 ya te advertí después no llores Mi único amor es la calle Siempre José le hace el dinero Porque no quedo en compromiso Yo siempre pienso en mi primero, primero Yo no quiero pelear, solo quiero fumar Si me llama de noche más vale que se va a chingar Sinceramente soy una persona en la que no se puede confiar Después que te digo que me quiero casar Te dejo pegar en el altar No quiero nadie que me diga que puedo hacer o que no Dinero, respeto en la calle, soltero y yo tengo de todo Mejor ni me hable, mucho menos si vienes a hablarme de amor Sabes que no fue mi intención si te rompí el corazón No sé por qué ellas siempre se enamoran Será porque chingando lo hago bueno Baby trepate encima de mí Deja la ilusión, no vamos a comer Baby de mi no te enamores Yo nunca voy a darte flores Porque no quedo en compromiso No, 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 ya te advertí después no llores Mi único amor es la calle Siempre José le hace el dinero Porque no quedo en compromiso Yo siempre pienso en mi primero, primero No quiero nada serio, solo quiero sexo y bellaqueo Y en la discoteca darte dejo Baby no te enamores Yo sé que te gusta este ranqueo Gastemos dinero en el botelleo Yeah, yeah, yeah No quiero enamorarme Yo no juego con eso El amor ya no existe Solo amo el dinero Baby trepate encima conmigo Nunca te ilusiones Quiere que le meta capela Pero como quiera me pongo con doles No sé por qué ellas siempre se enamoran Será porque chingando lo hago bueno Baby trepate encima de mí Deja la ilusión, no vamos a comer Baby de mí no te enamores Yo nunca voy a darte flores Porque no quedo en compromiso No, 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 ya te advertí después no llores Yeah, mi único amor es la calle Siempre José le hace el dinero Porque no quedo en compromiso Yo siempre pienso en mi primero Primero Yeah, yeah La única compañía donde los números cuadran Lo demás es propaganda No te enamores No te enamores de mí, baby Yo sé que nosotros somos los del poder No te enamores No te enamores Sabe que ando con Dj Nelson Y allotronic Yellow Star No es verdadero combo No te enamores Alex Rosa No te enamores de mí No te enamores No te enamores de mí No te enamores